¡Oper, oper! ¡Eflosivo, explosivo! ¡Metelo ahorita! ¡Salud, guardia! ¡Pégale cabeza, pégale cabeza! ¡Salud, guardia! ¡No entró, no entró! ¡Eso, dale! ¡No entró! ¡No entró! ¡Pero! ¡Oper, oper! ¡Salí de ahí! ¡Postá ahí! ¡Salí de ahí! ¡Pasá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Eso! ¡Pasá, ve! ¡Pasá! ¡Pero! ¡Pasá, pasá! ¡Pero para este lado! ¡Nos Pérez! ¡Que no te rasca! ¡Si, no te rasca! ¡No, tranquilo! ¡Que no te rasca! ¡Que no te rasca! ¡Pero! ¡Pero! ¡Que no te rasca! ¡Pereo, Guáinter, Álvarez con Franco! ¡Ahí estás! ¡Con Paco! ¡Vaya aquí! ¡Mamá! ¡Mete todos, mete todos! ¡Vamos! ¡Vaya aquí! ¡Centero! ¡Ja, ¡Ahí! ¡Centero! 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 Aaaaaaaah! ¡Vamos, Santi!